Espero que estén todos bien Bueno, vamos a seguir con el reconocimiento de notas a lo largo de todo el mástil de la guitarra Ya tenemos unos tutoriales anteriores tenemos Mi, tenemos Fa y hoy vamos a hacer La hoy le toca La Entonces, siempre le digo lo mismo recordar que delante de este video tenés una imagen, una foto donde te hago la pizarra que está acá atrás y al final del video también vas a tener otra foto para si le querés sacar una captura de pantalla y la puedas transcribir en algún papel o algo y te sirva como para buscar la ruta, ¿sí? Bien, te digo siempre lo mismo vamos a hacer un reconocimiento de notas hasta el traste 12 tenés que aprenderte sí o sí las cuerdas de la guitarra al aire desde la sexta hasta la primera en el tutorial de Mi te nombro siempre las cuerdas pero igualmente lo vamos a nombrar acá sexta cuerda es Mi quinta cuerda es La perdón sexta es Mi quinta cuerda es La cuarta cuerda es Re tercera cuerda es Sol segunda cuerda es Si primera cuerda es Mi o sea que siempre les dije que nos vamos a aprovechar de la sexta y de la primera todo lo que hagamos en la sexta cuerda se repite exactamente en la primera cuerda ¿bien? bueno, lo que vamos a hacer hoy es como tenemos una cuerda al aire de La que es La quinta hoy vamos a hacer esto hasta el traste 12 ¿sí? lo que te he mostrado es todas las notas La naturales a lo largo del mástil de la guitarra hasta el traste 12 ¿bien? esto sería lindo que lo practiques en todas las notas inclusive para agilizar tus dedos porque es importante reconocerlas porque si el día de mañana vamos a improvisar algo o vamos a a seguir a alguien con la guitarra es importante saber lo que vamos a hacer en una escala de La mayor ¿sí? por ejemplo una escala de Mala de La mayor eso sería una escala de La mayor ¿eh? de La mayor ahí guay o en cejilla entonces podríamos hacer una improvisación ¿eh? con esas escalas ¿bien? pero eso es para más adelante bueno vamos a seguir vamos a hacer la primera la primera nota la vamos a ubicar en la quinta cuerda en la quinta cuerda al aire la próxima nota La la vamos a ubicar en el segundo traste de la tercera cuerda ahí luego ya vamos a ubicar la la nota La en el quinto traste de la sexta cuerda ¿ves? acordate que siempre te digo lo que se repite en la sexta se repite en la primera o sea que tenemos otra nota La en la primera cuerda ¿sí? del quinto traste pues bien una vez que salimos de acá lo vamos a buscar el otro La este La está en el séptimo traste de la cuarta cuerda ¿bien? ahora vamos a buscar el otro La siguiendo lo vamos a buscar en el traste diez de acá lo vamos a ir acá segunda cuerda del traste diez y por último ya nos vamos a ir al traste lo vamos a ir al traste perdón acá nos vamos a ir al traste doce donde lo tenemos en la quinta cuerda del traste doce ¿bien? nota La va a ser un acorde de La ¿bien? o La menor pero bueno esos son temas de escalas que vendrán luego para otros tutoriales y este te quede te quede cómodo para poder ubicarlas improvisar y hacer muchas cosas ¿sí? entonces repetimos otra vez ¿eh? repetimos otra vez la quinta cuerda al aire ¿bien? la otra la buscamos en la tercera cuerda del el segundo traste ¿bien? la próxima la ubicamos en el quinto traste de la sexta cuerda la próxima en el quinto traste de la primera cuerda o sea que se nos hace esto van a ser triángulos porque luego viene acá ¿sí? en el séptimo traste ¿sí? de la cuarta cuerda ven los triángulos que le digo yo a veces que practicando que eso va a ser para más adelante porque podemos practicar a partir de la nota fa cuando se de la nota fa los triángulos sol la bien y así seguimos si do re y podríamos volver al mi pasándonos del segundo traste ¿bien? es un ejercicio que se hace para cuando ya querés tener la habilidad de ver todas las notas ¿sí? digo bueno yo empecé por todo al revés empecé por la nota mi que es la primera cuerda cuando nos compramos una guitarra lo primero que vemos es la cuerda sexta o la primera cuerda entonces yo empecé al revés no empecé por la nota do no empecé la nota do que podía haber empezado por do re mi fa sol la si y volver al otro do pero yo empecé totalmente al revés empecé por mi como veo la guitarra como veo la guitarra mi mi fa fa sol sol la la si bien do do re mi hasta el traste doce ¿no? esa es la imagen que te quiero dejar porque podía haber empezado totalmente por la nota do ¿eh? hacer la nota do ubicarlas todas pero la nota do vendrá posiblemente en los últimos tutoriales lo importante es que cuando vos te compres una guitarra y veas que hay prácticamente dos cuerdas que suenan igual sabes que es un mi entonces nos aprovechamos de esas dos cuerdas ¿bien? dicho esto lo que vamos a hacer es bueno una vez que que lo tengas que sepas donde están las cuerdas en el en el diapasol o en el mástil de la guitarra lo que vamos a hacer es practicar un poquito de velocidad pero así en todas las notas que te dejé en los tutoriales entonces si es la la al aire la al aire el otro la entonces vamos a tener una rapidez perdón perdón que a veces me equivoco también la 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 y cerramos con el la cejilla o la b bien bien te preguntarás para qué sirve esto ya se los dije en los primeros tutoriales esto te va a servir mucho para si yo voy a buscar por ejemplo el una nota la en que es esta yo de acá puedo como acá hay una va a haber una escala también de la de la de la menor de la mayor que eso viene para más adelante las escalas pero como voy a hacer un la una escala de la yo si tengo un acorde de la mayor podría empezar a hacer podría empezar a hacer y cierra con el acorde de la mayor una escala mayor cerrando con el acorde de la mayor luego vendrán las menores que también nos van a ser de utilidad para acompañar melodías en menor pero bueno en eso no te quiero meter todavía porque las escalas es un mundo muy grande vamos a hacer las escalas principales tanto mayores y menores a lo largo de todo el diapasón porque si vos te das cuenta la escala de la podríamos hacerla en esa posición la escala de la mayor o si bien arrancando del la de sexta ven podemos seguir a lo largo del mástil tanto como para abajo como para el lado como para atrás y podríamos seguir hasta aquí también buscando los los las agudos bueno amigos no es más que eso si solamente es es practicarlo si vos tenés por ejemplo un ritmito de de samba en la mayor y mi mayor si ves como voy acompañando en el la mayor y busco las notas de la escala de la mayor y cuando voy al mi dentro de la escala de la mayor buscaría un mi para poder pasar al mi mayor pero bueno eso te lo voy a hacer más adelante vamos a hacer melodías combinadas con escalas que es justamente esto que te estoy enseñando así que pero bueno amigos no hay más que decirles practicar las otras escalas todas son tutoriales un poquito que a veces no son intro no son acordes como para ir tocando pero es súper necesario que aprendas estos estos tutoriales porque vas a saber el día de mañana qué estás haciendo a mí me ha pasado de ver a alguien en una guitarreada y saber que la persona que estaba guitarreando estaba en fa o estaba en mi o estaba en la entonces claro despacito yo empezaba a mezclar algunas escalas de la de la fa y las intercalaba y metía y de golpe si había un acorde menor ya sea una escala menor en la misma tonalidad y bien y se acoplaba bien en la improvisación que acoplábamos bien a todo lo que sea la guitarreada pero bueno no te voy a decir más nada solamente es practicarlo hacemos una vuelta más recordá que la nota la está en la quinta esta está aquí perdón desde la quinta ahí dejamos esto sería de ahí ahí eso sería si venimos con las escalas ya vendríamos a la próxima octava traste doce siempre les dije que a partir del traste doce todo se vuelve a repetir mis amigos nada todo eso es el tutorial si te gustan estas cosas en estos videos dame un like si lo querés compartir lo compartimos y bueno te digo que estamos acá para hacer el próximo que viene que seguramente será la nota sol nos vemos amigos hasta la próxima chau